Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo, porque todos sabemos que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo, afecta a todo el planeta y especialmente a nuestra región. Por eso vamos sin más preámbulos con los detalles de esta noticia. Para nadie es un secreto, amigos, que la popularidad de la administración actual de Joe Biden ha caído y no solamente de Joe Biden, sino del Partido Demócrata en general, lo que está llevando a que líderes prominentes como el expresidente Obama se unan a una campaña que en estos momentos se está desarrollando en el estado de Virginia, donde se realizarán próximamente elecciones. Esto para tratar de asegurar el voto de los demócratas. De esta manera, Barack Obama se sumará a la campaña que está realizando el ex gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, para poder estimular a los votantes demócratas en una carrera, amigos, que hasta este momento se muestra muy reñida. A principios de esta semana, el equipo del candidato demócrata anunció que Obama hará campaña junto al ex gobernador para que éste pueda volver a ocupar este cargo que ya ocupó entre el año 2014 y el año 2018. Cabe señalar que Biden ganó en Virginia con una ventaja de 10 puntos. Sin embargo, en estos momentos, esta ventaja se ha reducido apenas a un punto de acuerdo con las últimas encuestas que se han realizado en este estado. Y por esta razón, no solamente Obama, sino otras figuras prominentes del Partido Demócrata se estarán uniendo a esta campaña para tratar de convencer a sus partidarios de que voten por el ex gobernador. De hecho, hace tres semanas, uno de los principales analistas políticos de Estados Unidos, The Cook Political Report, hizo un cambio sobre la clasificación en esta contienda que consideró que había pasado de demócrata a mixta. Además de Obama, se sumarán a la campaña de McAuliffe, la primera dama Jill Biden, además de Stacey Abrams, la primera mujer afroamericana nominada a gobernadora de un partido político importante. Recordemos también, amigos, que Virginia junto a Nueva Jersey son los únicos estados que tienen elecciones para gobernador el año posterior a las elecciones presidenciales, por lo que generan mucha tensión entre los estadounidenses y en esta oportunidad muchísimo más, pues sabemos que la popularidad de la administración de Biden ha caído a niveles muy bajos. Bien, amigos, hasta acá este reporte informativo. Agradecemos muchísimo su sintonía y les pedimos que dejen sus comentarios a esta información. Hasta una próxima oportunidad.